¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, Laura, a todo el equipo. Bueno, seguimos a esta hora de sesión porque en estos momentos se está llevando a cabo los pedidos de cuestión de privilegios que tienen que ver con los pedidos, en este caso, de cinco bloques que van a realizar pedidos ya sea por expulsión de Oscar González como legislador, por suspensión de un año o por el apartamiento de la legislatura en relación a todo lo que sucedió. Claro que dependiendo de los términos que se vayan a utilizar se pueden realizar distintas lecturas políticas. Está siendo una sesión bastante tensa, complicada. Estamos ya recorriendo la última parte. Cada bloque va a poder hablar hasta cinco minutos para comentar y para exponer el por qué cree necesaria que Oscar González sea expulsado, suspendido o apartado. La sesión hoy comenzó 17.30 horas, dos horas más tarde de lo que estaba prevista. Estaba prevista para las 15.30 horas, con una labor parlamentaria también bastante tensa donde se tuvieron que poner de acuerdo en qué puntos sí se iban a tocar en el día de hoy y qué puntos no. Bueno, por supuesto que comenzó con la renuncia de la presidencia provisoria de Oscar González y luego la licencia sin goce de sueldo. Algunos bloques acompañaron y otros no. En especial en esto, ¿no? En la licencia sin goce de sueldo que únicamente hacemos por Córdoba, por supuesto, e identidad peronista acompañaron con su voto positivo. Pero ya cuando hablamos de los demás bloques, su voto fue negativo. ¿Por qué? Por esto que están realizando ahora el pedido de la suspensión, de la expulsión o el apartamiento. Así que nos quedaremos aquí para escuchar atentamente lo que los distintos bloques están pidiendo y luego seguramente tendremos información más concreta de qué es lo que piden respecto al legislador Oscar González.